Siga aquí tomándose otro trago Su novio con otra está Sus amigos subieron un estado Que hoy de farra se va Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere será otro que se joda también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere será otro que se joda también Y así lo baila Lo baila pasión 30 años Con Rocío Quiro En vivo En vivo Y suena si escucha Dale Siga aquí tomándose otro trago Su novio Su novio con otra está Sus amigos se vienen en un estado Que hoy de parra se va Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Y así lo baila Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere será otro que se joda también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere cuando quiere Si no quiere será otro que se joda también Sigue aquí tomándose otro trago Su novio con otra está ¡Ah! 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 ¡Ah!